Por fin vamos a resolver este reto viral de internet. Miren chicos, este conjunto de frutas pesan en total 24 kilos. Vamos a despreciar el peso de estos soportes, ¿de acuerdo? Y una vez que hallemos los pesos de cada una de estas frutas, vamos a resolver esta operación, ¿de acuerdo? Así que vamos, empezamos. Miren chicos, tenemos 24 kilos en total. Pero mira, te das cuenta que estos 24 kilos se encuentran en equilibrio y están divididos en dos partes. Por lo tanto, en esta parte hay 12 kilos y aquí también hay 12 kilos, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos enfocamos primero en las frutas que están aquí a la izquierda. Como ven, aquí también se encuentra en equilibrio. Entonces estos 12 kilos se han dividido en dos partes iguales. Es decir, aquí hay 6 kilos y aquí también hay 6 kilos, ¿de acuerdo? Ahora, si te das cuenta chicos, estos 6 kilos están distribuidos en estas 3 manzanas. Entonces, si dividimos 6 kilos entre 3 manzanas, ¿cuánto vale cada manzana? Cada manzana vale 2, ¿verdad? 2, 2 y 2, ¿no? Porque 2 más 2 más 2 nos da 6 kilos. A ver, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos la fruta que es el kiwi. Y estos 6 kilos están distribuidos en estos kiwis. Entonces vamos a repartir 6 kilos entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, 6 entre 2 nos da 3. Por lo tanto, este sería 3 y este también sería 3. 3 más 3 nos da 6. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto vale la manzana y cuánto vale el kiwi. Nos vamos ahora aquí a la derecha. Tenemos 12 kilos distribuidos de manera equitativa. Entonces, aquí hay 6 kilos y aquí también hay 6. Empezamos por acá, ¿sí? A ver, miren chicos, ya sabemos que la manzana vale 2 kilos, que el kiwi vale 3. Si tú sumas 2 más 3, hasta ahí vamos 5. 5 para llegar a 6, ¿cuánto me falta? Me falta 1. Por lo tanto, la naranja vale 1. Muy bien. Ahora, como la naranja vale 1, nos vamos aquí a esta parte. Este sería 1 y este también sería 1. 1 más 1 nos da 2. Pero aquí deben haber 6 kilos. 2 para llegar a 6, ¿cuánto me falta? Me falta 4, ¿verdad? Entonces, el plátano vale 4. Muy bien, chicos. Entonces, ahora nos queda reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la manzana? La manzana vale 2. ¿Cuánto vale el kiwi? El kiwi vale 3. ¿Cuánto vale la naranja? La naranja vale 1. ¿Y cuánto vale el plátano? El plátano vale 4. Muy bien. Bajamos las operaciones para empezar a resolver. A ver, chicos. Si tú sabes que tienes aquí operaciones de suma y multiplicación, primero vas a resolver la multiplicación por la jerarquía de las operaciones. Así que multiplicamos 1 por 4. 1 por 4 nos da 4. Y bajamos entonces por aquí. 2 más 3 más 4. Ahora, como tenemos pura suma, entonces solamente sumamos. 2 más 3 nos da 5 y 5 más 4 nos da 9. Y esa es la respuesta. Y ahí lo tienes. Lo máximo.